Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Na 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 na, hijos, calor, ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Na 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 na, hijos, calor, ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Na 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 na, hijos, calor, ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor